Pasando ya a otro tema, ¿cómo actúan las personas? ¿Cómo actuamos todos los dominicanos cuando observamos que alguien lanza basura en las calles? Vamos a ver este experimento social, cómo reacciona la gente en este interesante experimento preparado por nuestro compañero Ignacio Sánchez. ¿Sabías que cada ciudadano del Gran Santo Domingo produce al menos un kilo de desecho sólido al día? Hemos hecho un experimento social para ver cómo las personas se comportan cuando alguien arroja basura a la calle. Vamos a ver si aquello, lo que sucedió hace unos días en el litoral sur del Malecón, donde se acumuló tanta basura, ¿sirvió de concientización realmente o solamente fue una fachada por el momento? Veamos. Vamos a ver ahora la reacción de esta joven. Miren a nuestro actor, está tomando agua. Entonces vamos a ver qué él hace y vamos a ver el rostro de esta joven cuando él lanza la botella. Miren, esta joven no reaccionó. Fue inmune y fue al frente de ella. Sánchez va a ganar esta joven con Tinsley en la posición de medalla y Coulson obtiene la bronce. No le puso azul. Le ignoró, no hizo nada. Solo el Distrito Nacional produce todos los días alrededor de 1.105 toneladas de residuos sólidos. Santo Domingo Oeste se aproxima a las 1.000 toneladas. Son las dos demarcaciones de mayor producción de desechos, según el estudio. Ahora veamos cómo reaccionó el siguiente grupo de ciudadanos. Señora, ¿cuál fue su reacción cuando vio a ese joven tirar esa base? Nosotros estamos en un trabajo y lo vimos en él y en eso. Horrible. Horrible, horrible. ¿Qué sintió? Dios, me destruyo yo misma. Hermano, ¿qué sentiste vino esta situación? El tipo está haciendo lo malo ahí, ensuciando este bonito parque. ¿Qué pensaste cuando viste esta acción? Le iba a decir algo, pero... ¿Qué le iba a decir? De verdad, dile. En serio, si no te preocupes. No, oye, que es un sinvergüenza. ¿Cuál fue su reacción cuando vio la acción de este joven? Un poco incómoda. ¿Por qué? Porque ver que aunque no haya azafacón, tirarlo ahí en la acera, eso no se ve correcto. Aquí sí lo hacen, pero sí van a respetar las leyes fuera, pero no las demuestran. ¿Qué te vino a la mente cuando viste esa acción de ti? Qué cochino. Bueno, vamos a ver estos jóvenes. ¿Qué dicen? Miren lo que acaba de hacer este joven. Increíble. Este joven acaba de hacer algo un loado. Cuéntame, hermano, ¿qué pasó? Cuéntame, hermano, que está botando la basura en la calle. Lo cogí yo para botarlo en el basurero. ¿Sabías que los hospitales generan 1.5 kilogramos de desechos sólidos por cama y los hoteles 3.1 por habitación? Los centros educativos generan 0.15 kilogramos por estudiante y los trabajadores del mercado aportan 2.3 kilos de basura cada uno. Pero, ¿acaso habrá alguien que le diga algo a este mal ciudadano? ¿Qué? ¿La botella? No, pero que yo no veo dónde botarla acá. ¿Qué nombre coge la... ¿Y dónde? ¿Por dónde está esa bajón? Está en la mochila y cuando te llega un zapá con la bota y está... Pero, ¿por dónde hay uno? Yo no soy muy frecuente por aquí. Mira, hay uno allí. Aquí está muy lejos. A producir a la gana. Otra persona que se quedó inmune. Sin embargo, vemos a un señor que sí reaccionó. Vamos a ver qué dice. Señor, disculpe. ¿Cuál fue su reacción cuando vio a este joven lanzar la basura? Bueno, yo reaccioné de manera que no hay ni siquiera qué hacer, porque si él como joven, que se ve la personalidad que él tiene, se le ve que es una persona astuta e inteligente y es capaz de coger una botella de agua, tomársela y tirar ahí para que vaya a pagar al mar. Veo con tristeza la juventud que tenemos. Se le cayó, caballero. ¿Eh? ¿El qué? No, ok. No, pues no, pues no, pues no, pues no, por aquí. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Sabes por qué las personas que se sintieron indignadas no le reclamaron a nuestro actor por tirar basura? Y tú sabes la situación en que estamos viviendo. O sea, yo no sé si es con alguna droga o algo en específico y es así como para llamar la atención y no sé. Yo muchas veces le digo a las personas, no tiran basura y lo toman como un ataque, un ataque directo, pero algo que se ve muy mal. Pasa que la gente hoy en día también reacciona de una manera muy mal educada. Tú le dices, mira, por favor, no haga eso y lo que te miran como a la cara. Para, imagínate, uno tiene que andar ya en la calle como los caballos porque es que la gente de nada te quiere dar golpes y te agredes. De acuerdo a un estudio presentado por la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, el 71% de las industrias que existen en el territorio nacional no reciclan la basura. Mientras que el 60% de las mismas no deposita sus desperdicios en el vertedero de Duquesa. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Cada ciudadano del Gran Santo Domingo, esto es lo que debe hacer. ¡Gracias!